¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como ya sabéis, Acción de Gracias ya está más cerca. Entonces, para esta semana vamos a preparar un pastel de calabaza súper delicioso. Esto es perfecto, muy simple y también una manera perfecta para acabar la comida que vais a comer, la Acción de Gracias. Entonces, ¡vamos a empezar! ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Como ya sabéis, la Recipes de Gracias a esta semana, vamos a crear y hacer un delicioso y súper simple pumpkin pie. Esto es delicioso y también perfecto para terminar la Recipes de Gracias. Ok chicos, vamos directamente a los ingredientes. Let's get directly to the ingredients. Ingredients are una cucharada de azúcar blanco, one tablespoon of white sugar, una cucharada de aceite, one tablespoon of oil, una taza y un tercio de harina, one and one-third cup of flour, un poco de sal, a little bit of salt, y mantequilla. Esto, como ves, es ocho cucharadas, and butter. As you can see, this is eight tablespoons. Todo esto era para la masa. All this was for the dough. Y ahora para el relleno, vamos a usar lo siguiente. And now for the filling, we will use the following. Dos huevos, two eggs. Nuez moscada molida, ground nutmeg. Canela, cinnamon. Clavos molidos, ground cloves. Vamos a usar puré de calabaza. A mí me gusta mucho esta marca porque me ha servido muy bien y ha tenido muchos buenos reviews. We're going to use one can of pumpkin puree. Esto para ser exacto es 29 onzas, pero solo vamos a usar 15. This is 29 ounces, but we're only going to use 15. Después vamos a usar un poquito de leche condensada. We're going to add condensed milk. Una lata entera, one can. Y para decoración, vamos a usar nata. Y para decoración y para servir, vamos a usar whipped cream. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla entera. The first thing we're going to do is melt the whole stick of butter. Y después lo vamos a echar a un bowl mediano. Then we will add it to a medium bowl. Seguidamente vamos a echar la cucharada de aceite y la cucharada de azúcar. Then we will add the tablespoon of oil and the tablespoon of sugar. Y seguidamente un poco de sal. Y cuando acabemos de echar la sal. Y cuando acabemos de echar la sal, and when we finish um, adding the salt, we will mix it. Lo vamos a mezclar! Ya acabemos de mezclar, vamos a echar la harina. When we finish mixing, we will add the flour. Y mezclamos And we will mix Instantáneamente deberías ver Una masa Un poquito blandita Que se va a empezar a formar After a little bit You will see that soft dough Will start to form Esto es lo que vamos a usar Para la masa This is what we will use For the dough For the pie Bueno chicos Ahora ya cuando esté la masa hecha Vamos a ponerla directamente En un plato Que ya tenga mantequilla Que se pueda meter al horno Obviamente Esto tiene que ser Muy ancho Y también tiene que ser Un poco profundo Si no es muy profundo No te preocupes Va a quedar igual de rico Solo es mejor que sea profundo As you can see guys We have the dough And it is really good Now we're gonna put it directly Into the oven plate This is an oven plate That is big And it is also a bit deep If your pie plate Is not that deep It's okay And it will be still delicious So Let's put the dough In the pie plate Bueno chicos Para que no quede tus huellas Así En la masa Podéis usar un plato Para que se vea más Profesional Y quede mucho mejor Y as you can see guys You leave the mark As your fingerprint So you could use a cup Or a measuring cup Or any type of cup To be able to spread it out Evenly And for it to be better Bueno chicos Así quedó la masa En el plato Y está perfecto As you can see The dough is perfect In the pie plate Ahora lo vamos a cubrir En film transparente We will cover it In transparent film Y ponerlo En la nevera Por 30 minutos And put it in the refrigerator For 30 minutes Bueno chicos Ya hemos puesto la masa En la nevera Y ha sido Super simple Super fácil Y va a quedar Super delicioso As you can see We already put the dough In the refrigerator And it was super simple Super easy And also It's going to be really delicious Ahora para hacer el relleno Lo vamos a hacer un poco más tarde Cuando ya pasen unos 15 minutos Para que el relleno Este recién hecho Now to do the filling We will wait 15 more minutes So when we do the filling It is fresh And ready to go Oh ya es tiempo De hacer el relleno Chicos It's time to do the filling Antes de eso Vamos a calentar el horno A 350 grados Y en la parte de abajo Vamos a poner Una placa de horno Para que se cocine más rápido Y la masa Se ponga muy rica We're also going to put This cooking plate oven Sheet on the bottom And that's where we're going to put the pie This also helps for it To cook better and faster Bueno chicas Entonces como dije Vamos a poner La placa de horno Y la vamos a calentar A 350 gramos As I said before We're going to put the sheet On the bottom And we're going to preheat It to 350 degrees Bueno chicos Vamos a empezar ya Con el relleno del pastel We're going to begin With the filling For the pie Chicos Para el relleno Primero Vamos a echar 15 onzas De puré de calabaza To begin We will add 15 ounces Of pumpkin puree Después vamos a echar La lata de leche condensada Then we will add The whole can Of condensed milk Dos huevos Two eggs Una cucharadita de canela One teaspoon Of cinnamon Media cucharadita De nuez moscada molida Half teaspoon Of ground nutmeg Media cucharadita de sal Half teaspoon Of salt Y un pelín De clavos molidos And a little bit Of ground cloves Y mezclamos todo esto And we will mix Everything up Bueno como es chicos Ha quedado esto perfecto Ha quedado cremoso Pero también ha quedado Un poquito líquido Para que quede perfecto As you can see This is perfect It is creamy But it is also Like liquid Which will be perfect For this delicious Pumpkin pie Now we will put it In the dough Ahora la vamos a poner En la masa Bueno chicos Ya hemos sacado la masa Y quedó dura Y perfecta Ahora vamos a echar El relleno Aquí We already take it Out the dough And it's hard And really good Now we're Now we're gonna Add the filling Chicos ha quedado perfecto Ahora es tiempo De ponerlo en el horno Ya estará calentado Y vamos a ponerlo en el horno Por 50 a 70 minutos Puede ser menos Y puede ser más Dependiendo en cuánta masa tienes Y cómo quedó As you can see guys It is perfect And really delicious It looks really delicious Now we're gonna put it in the oven For 50 to 70 minutes This could take About 50 minutes Or this could take 70 minutes Depending on how much filling You added Ok So let's put it in the oven Como veis chicos Ya sonada el horno Ahora vamos a mirar Si está preparado As you can see The oven is raining Now let's check If it's ready Bueno Para mirar Si está preparado Vamos a mover Un poquito la bandeja Y si vemos Que se mueve Un poquito en el centro Está preparado Pero solo un poquito We're gonna wiggle The pan And we're gonna see That it moves A little bit In the center If you see That it moves Too much Then you can put it A little bit more time But if you see That it wiggles Just a little bit Then it's good Bueno chicos Ya hemos sacado El pastel Del horno Y ha quedado perfecto Ha quedado muy delicioso As you can see We took it out Of the oven And it is delicious As you can see Si lo has hecho Por la noche Lo tienes que dejar Toda la noche Que se enfríe Y ya por la mañana Lo puedes poner En la nevera Y después Lo puedes servir Para el postre En el mediodía If you're doing this In the night You should let it rest For the whole night And then In the morning Put it in the refrigerator And then serve it For the dessert For the Thanksgiving meal Muy bien chicos Hemos convertido Esta calabaza Good job guys We made this pumpkin Into Un pastel de calabaza A pumpkin pie Lo acabamos de sacar De la nevera Ahora lo vamos a cortar Y lo ponemos en un plato Y lo vamos a decorar Va a quedar delicioso We just took it out The refrigerator Now we're gonna cut it And serve it And we're also gonna put The whipped cream And trust me It's gonna be delicious Now chicos Ya lo hemos partido Le hemos puesto Un poquito de nata Y se ve que ha quedado Delicioso Le hemos hecho Un poquito de nata Da igual cual nata uses Pero lo importante Es que sea muy cremoso Ahora lo vamos a probar Y es perfecto Para terminar La comida de Acción de Gracias Y servirlo como un postre Delicioso Que has hecho tú mismo As you can see guys We already served it In a plate And it's perfect We added a little bit Of whipped cream You could add Any whipped cream you want The important thing Is that it's creamy And also as you can see It is a perfect way To end the Thanksgiving meal With this delicious dessert That you made yourself Bueno chicos Así terminamos este vídeo Espero que te haya gustado Y te inspire A crear esto tú mismo Porque esto es súper fácil Y es perfecto Para impresionar A tus familiares Y a tus amigos Para que vengan A comer esta tarta Que hiciste tú mismo Entonces si te gustó Suscríbete a este canal Dale un fuerte like A este vídeo Y Te espero ver En el próximo vídeo Gratis Hey guys How are you I hope you're very well And I hope you enjoy And want to do this recipe Because it is perfect And it is really impressive For your family members And friends To see that you made this yourself So give it a try Subscribe to my channel If you didn't already Give this a big strong like And I hope to see you In the next video Bye And I'll see you in the next video And I'll see you in the next video And I'll see you in the next video